Mira ahora esa transmisión en el formato tradicional porque llegó, como lo dijimos al principio de nuestro espacio, el ministro de Agricultura, Carlos Furche, quien viene de la Reserva Coyhaique, donde se inauguró un sendero más para personas con movilidad reducida. Mañana va a estar en el lanzamiento del vino más austral de Chile, en el cierre del proyecto de espumante de Grosella, una iniciativa muy bonita. Y bueno, más allá de verificar o constatar su agenda, queremos hablar de temas que son bien interesantes. Ministro, gracias por estar acá. Varias veces nos hemos topado en distintos formatos, ahora igual estamos en radio y en televisión. Bueno, difícil que venga de aquí a marzo, pero básicamente, ¿cuál es la evaluación global que hace del sello, de la impronta que dejó Agricultura en la región de Aysén, con el PETSE, con todos los programas que se están financiando con esos recursos y con la proyección que tiene tanto la agricultura como la ganadería en este territorio? Buenas tardes. Buenas tardes, gusto saludarlos. Francamente, sí espero volver de aquí a marzo. Ah, qué bueno, sería bueno. Sí, pues. Pero de todas formas creo que vale el comentario, efectivamente, tratar de hacer una suerte de balance general. Y la verdad es que las actividades que estamos desarrollando desde ayer y que continúan hasta el día de mañana, son en cierto modo como una síntesis apretada de ese balance. Ayer partimos con actividades vinculadas a la producción ganadera, con un programa de sanidad animal y con el otro de trazabilidad animal. Ambas son actividades muy, muy significativas e importantes para desarrollar la ganadería en la región de Aysén. Sin trazabilidad no hay posibilidad de ir a los mercados, no hay posibilidad de mover razonablemente el ganado, no hay posibilidad de asegurar la inocuidad y la calidad de tanto el ganado en vara, si fuera el caso, como el ganado en pie. Y hoy día en el mundo la trazabilidad es el carnet de identidad sin el cual no podemos hacer prácticamente nada. En el día de ayer colocamos simbólicamente el arete 800.000 y eso significa que más o menos el 85, casi el 90% del ganado bovino de la región de Aysén ya tiene trazabilidad. Hace poco más de 10 años, este programa se inició en el 2004, o sea hace 13 años atrás no existía la trazabilidad. Entonces también ahí hay un punto que yo creo que refleja este fan por modernizar la producción animal, sobre todo bovina, que es la que ha tenido mayor desarrollo en los últimos años en la región de Aysén. Esto complementado con los programas de sanidad animal, en la región de Aysén hay una muy buena genética, ha ido mejorando además gradualmente con el tiempo, de manera que si se asocia la buena genética a la sanidad y si asociamos la genética a la sanidad, a la trazabilidad, a la producción de forraje, tenemos una región de Aysén que seguramente va a continuar desarrollándose en lo que se refiere a ganadería bovina. Hoy día en la mañana, antes del sendero, que también lo voy a comentar porque es una actividad muy bonita en realidad, estuvimos presentando el sello de calidad Patagonia y San Chile. El año 2014, cuando se lanzó el programa especial de desarrollo de zonas extremas, el PETSE, lo hicimos en el mismo lugar en que hoy día presentamos el sello de calidad. Todos los que conocemos la región de Aysén, con mayor razón los que viven en la región de Aysén, aprecian, valoran y quieren la singularidad que tiene esta región, que es de las regiones más puras del planeta, de las más bellas de Chile y probablemente del mundo, y a eso hay que agregarle valor, hay que valorizar esa belleza escénica y esa pureza ambiental. Y el sello apunta en esa dirección, creo que es una buena noticia para la región de Aysén. Luego, el sendero que inauguramos hoy día en la mañana, bueno, es parte de una labor que yo creo que es permanente en todas las políticas públicas, que es la inclusión. Inclusión a los que más lo requieren, a los más humildes, los más sencillos, en el caso del Ministerio de Agricultura, ese es básicamente el trabajo del INDAP. Inclusión de género, básicamente es el trabajo de todos los organismos públicos, pero que eso es coordinado desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Inclusión a los migrantes, esta todavía no es una realidad muy fuerte probablemente aquí en la región de Aysén, pero en el resto de Chile es cada vez más marcada, ahí hay una tarea pendiente. En fin, y en este caso fue inclusión que permita el acceso a participar de la belleza escénica de una parte muy bonita aquí al lado del Coyhaique, a la gente que tiene capacidades diferenciadas. Pongamos lo mejor de lo que usted ha señalado, Ministro, y en qué deberá traducirse este sello Aysén Patagonia a futuro, pensando en el rubro silvocropecuario fundamentalmente. ¿Mayor valorización? ¿Mejor llegada a mercados de nicho? ¿Cuál va a ser el rumbo? Desde luego, la región de Aysén debe apuntar a mercados de nicho, por sus características singulares y porque probablemente no hay ni habrá producción masiva en prácticamente ningún rubro, tal vez la carne de vacuno en el futuro. El sello está asociado a cinco productos particulares. Bovino, carne bovino, carne de ovino, lana, cerezas, que es un producto tan especial de esta región, sobre todo en Chile Chico, pero hay algunos ensayos por aquí cerca, en el Valley Simpson, y hortalizas. ¿En qué debiera traducirse esto? Debiera traducirse en una identidad propia. Esta es una región que está lejos de autoabastecerse, sobre todo en lo que se refiere a frutas y hortalizas. Hay mucho para crecer. Es una región en que en los meses de verano viene una cantidad cada vez mayor de visitantes, chilenos y extranjeros que quieren conocer la región. Por tanto, ahí hay un mercado muy grande para desarrollar, para los habitantes de la región y para el turismo. Y eso debiera darle más valor, sobre todo a la producción hortícola, a las frutas, desde luego las frutas, las cerezas, que son de una calidad extraordinaria. Pero creo que marca un rumbo. Creo que esto debiera, yo creo que esto mismo uno podría aplicarlo a la artesanía, al turismo, a la pesca. Como yo soy aficionado a la pesca, es un rubro que conozco. Todo eso podría estar asociado a la calidad, a la inocuidad y al ambiente incomparable que tiene la región de Aysén, a su pureza y a su belleza escénica. Eso tiene un valor en el mundo que es cada vez más alto, cada vez más grande. Y también en Chile. El desarrollo tiene costos. Uno de los costos es que somos menos amigables de lo que debiéramos con el medio ambiente. Y eso hay que protegerlo aquí. Ojalá, con la conciencia de todos los ciudadanos. Sin duda que una plusvalía tremenda. Y quería preguntarle también, usted mencionaba, se han mejorado las praderas y un plan...